En un partido luchado y que se disputó con los dientes apretados en el Estadio Bicentenario El Teniente, O'Higgins y Colo Colo sellaron un vibrante empate por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Este video llega gracias a OneXBet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXBet. El cotejo en Rancagua fue disputado de principio a fin, con ambos cuadros tratando de imponer sus pergaminos lo que se tradujo en un 2-2 final, resultado que dejó la llave abierta para la vuelta en el Estadio Monumental. El primero en golpear en el duelo fue el dueño de casa ya que lograron adelantarse en la cuenta en el 35 a través de Martín Serrafiore. Solo 10 minutos después y antes que acabara la primera mitad el cacique logró la paridad gracias a una anotación de Eric Wimber a los 45. Ya en el complemento Higgins volvió a adelantarse tras anotar la ventaja a los 82 por medio de Castillo. Pero Colo Colo no se quería ir con las manos vacías y puso la paridad final a través de Guillermo Paiva en el 89. De esta forma la llave quedó abierta para la vuelta en el Estadio Monumental, en duelo que se disputará el domingo 30 de junio desde las 17.30 horas.